Mauricio Dayu, ¿qué sorprende con su personaje en Guapas? Él interpreta al esposo de Araceli González, una mujer alcohólica que no soporta más a su marido. Nosotros estuvimos con él y ¿saben qué nos contó? ¿Qué? Esto. ¿Qué está pasando estas últimas semanas en la calle con tu otro personaje, que es el que haces toda la noche con Guapas? Digo estas últimas semanas porque han pegado muy fuerte. Sí, está fuerte y además el saludo a la calle no es el saludo de trabajar en la tele, sino del personaje. Opinan sobre lo que está pasando la pareja. Mucha gente me dice, yo soy tu personaje. Las mujeres me dicen, no, yo soy... Me llama mucho la atención la identificación y lo que hace que la tira haya pegado en la gente porque comentan mucho la interna de los personajes, no del actor haciendo el rol. Ella quiere patear el tablero, ya lo pateó. Y estamos con problemas, pero hay mucho amor, eso dificulta mucho la partida. No va a ser fácil la separación, estamos en ese trámite ahora. Hoy grabé, serás muy linda con respecto a eso, una forma de separarse bastante curiosa. Así que se va a venir. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Y esta noche se verá el momento en el que Andrea, el personaje que hace Araceli González, cuenta que empieza a ir a un grupo para tratar su adicción al alcohol y que además la persigue Ernesto, que es el personaje que hace Federico Oliveira, que es un compañero de encuentro sobre quien el personaje de Dayuv centra todas sus sospechas. Ay, no te lo podés perder hoy a través de la pantalla del 13, que está muy divertido, guapas. No me lo pierdo nunca. Sos guapa. 23 horas por la noche.